En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito personal adscrito a la seguridad de instalaciones del Departamento de Policía Cesar, en las últimas horas logran la detención de una persona. El caso operativo se adelantó mediante labores de control al ingreso de personas a las instalaciones policiales a quien se le solicita antecedentes por el sistema SICOBI, Sistema de Control de Visitantes, al ciudadano Harold José Alonso Maestre, a quien le figura una orden judicial vigente por el delito de acto sexual con menor de 14 años. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido, posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la autoridad competente, mediante audiencia y legalización de captura, le dictan medida intramural. Distribuidora Farmacentro, somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud, ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial, que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro. Distribuidora Farmacentro. Distribuidora Farmacentro. Distribuidora Farmacentro. Distribuidora Farmacentro.